Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Qué puedo decirles? Porque realmente estoy anonadado, sorprendido, emocionado. 33 años acá, con ustedes, con mi esposa, con mi hijito, que hoy cumple años, el hijo mayor, 35 años. Papo cumple 35 años y tenía un añito cuando estuvimos aquí. Tenía un año cuando venimos aquí y hoy cumple 35. Imagínate, las veces que estuve con ustedes acá cantando, predicando. Luis Fernández, su esposa Mari, trabajando en el Swan House Unilid, y hicimos giras por Estados Unidos y coordinó aquí la actividad, en aquel tiempo estaba el Pastor Vera. Bueno, tantos testimonios, sanidades, milagros que Dios hizo en esos tiempos, porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Tenemos un Cristo maravilloso que salva, sana, y no paro de ver milagros, no paro de ver sanidades, vidas transformadas, porque el Evangelio es poder de Dios. El apóstol Pablo decía, no me vergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree. Y yo quiero agradecer a Dios porque hace unos tres años atrás el Señor me dijo, prepárate porque vas a volver a salir a las naciones. Nosotros estamos con mi esposa en México, viviendo, somos de Argentina, pero el Señor me habló muy claro, mientras estaba en el centro de Buenos Aires, y me dijo, te llevo a México. Le dije, bueno, Señor, si tú me llevas, está bien, pero no tengo contacto con ningún mexicano. Y a las 20 días empezó una lluvia de e-mails en mi computadora. Todos los mexicanos se acordaron de mí, del norte, del centro y del sur de la República de México. Digo, consiguieron mi e-mail, en el tiempo que yo estaba no había e-mail, solo teléfono en el año 90, 91, pero consiguieron mi e-mail y empezó una lluvia y se organizó una gira por siete estados de México sin haber hecho un solo llamado telefónico. Son las diosidencias, son las cosas de Dios. Y bueno, esa fue la primera, ese fue en agosto del 2007, y fue la primera de tres giras, después en febrero del 2008, después en octubre del 2008, y en diciembre nos fuimos con mi familia después de mucha confirmación, y no puedo entrar en detalles ahora porque quiero enfocarme en Nemeas, en este hombre de Dios, pero Dios nos confirmó, México nos perseguía. Mire, no solamente el Señor nos dio señales, porque yo hablo de siete señales para conocer la voluntad de Dios, es como siete luces para aterrizar de noche en un avión. Primero, es bíblico. Segundo, las circunstancias. Tercero, el consejo de personas espirituales. Cuarto, la paz interior. Quinto, las circunstancias, no sé si ya lo dije. El fuerte sentir interior, la impresión del Espíritu Santo. Y en el caso de mi esposa, como que estoy casado, consultar la voz de Jehová, ¿qué opina, querida? ¿Vamos a vivir a México? Si ella me decía que no, aunque todo me decía que sí, no hubiera ido a México. Porque cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Entonces Dios confirmó, todo fue muy sobrenatural. Dios proveyó los recursos, los pasajes. No teníamos ninguna posibilidad de ir a México. Dios proveyó los pasajes, un hermano nos rentó la casa un año, nos prestó un carro. Mire, cuando las cosas son de Dios, las cosas fluyen. Como esto, como este congreso de hombres. Como este evento en Miami, Dios usa a distintas personas, a Pablo, a Luis Fernández, que desde hace, después de la pandemia, en medio de la pandemia, nos volvimos a reconectar con Luis, y después con los hombres, en unas reuniones, con Pablo, con el pastor. Y son diosidencias, cosas que Dios hace. Total que cuando fui a México a vivir en diciembre del 2008, en el 2009, el presidente de las asambleas de donde pertenecemos, me dice, Dios me dice que tienes que comenzar una iglesia, y esa va a ser la plataforma para evangelizar México, tu carga. Y después de nueve meses nació el bebé. Comenzamos la iglesia. Una familia, mi familia, una hermana y dos niños. Hoy es una iglesia de arriba de 100 personas. Pasaron 14 años de que nació Jesús en ti. Así se llama la iglesia, Jesús en ti. Una familia para pertenecer. Con altas y bajas, con idas y venidas, la iglesia está creciendo. Matrimonios que estaban divorciados se volvieron a casar. Gente enferma de cáncer, sanada. ¿Qué le podría decir? El testimonio es impresionante de cosas que Dios ha hecho y sigue haciendo. Y ahora estamos en una etapa de crecimiento. Hemos tenido desiertos también, de crecimiento, pero crecimiento ahora de una forma hermosa. Para mí en lo personal ha sido una escuela estos 15 años de vivir en México. ¿Qué le puedo decir? Le puedo decir que mi hijo más chico cuando llegamos a México tenía 4 años, hoy tiene 20 años. Estaba en kinder, ahora está en el tercer semestre de la universidad, estudiando ingeniería en sistemas. Mi hijo mayor está allí, tiene un negocio de, como no puede ser para menos como argentino, de un restaurante de carne ese de asado, soltero, sin apuro. Hoy cumplió 35. Lucas está casado hace 5 años con Inés, la hija de un pastor, y ella está de 5 meses embarazada. Paula, mi hija, bueno, Lucas tiene 34 años. Paula, de 27 años, está casada con el hermano de la esposa de mi hijo, Lucas, que es hija del pastor también, y está de 3 meses embarazada. Se decidieron a ser mi abuelo este año. Yo me reía de mis amigos, ¡ah, abuelito! Le decía a mis amigos. Yo, nada. Y alguien me dijo, no, pero tú eres un abuelo joven. Acá en enero cumplí 63 años. ¿No? Y como dice un amigo por ahí, no parece, ¿verdad? Tengo 45, parece que estuviera, ¿no? Pero me siento joven, estoy contento, realmente feliz. Joel tiene 20 años y está en la universidad. ¿Cómo? Está bien, ¿no? Contigo nos hemos chateado en el WhatsApp, ¿verdad? Qué bárbaro. Mi esposa, ¿qué le puedo decir? 38 años de casados. Me volvería a casar con Inés. ¿Qué le puedo decir? Detrás de un gran hombre, no porque diga yo soy un gran hombre, pero detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y yo le digo, tú eres lamentable en mi ministerio, yo no podría llegar y haber llegado aquí si no fuera también por ti. Y esperé en Dios. Cuando yo era chico decía, al leer a Billy Graham decía, yo quiero ser como Billy Graham, quiero casarme con la mujer y ponerme novio con la mujer que Dios quiere. y aunque hubo ofertas por ahí, esperé la confirmación de Dios y me casé con ella. Cumplimos 38 años y en las altas y bajas, en las pruebas, en las luchas, ella predicó hace dos domingos atrás, yo prediqué este domingo pasado y el domingo que viene predica ella. Y trabaja con las mujeres. Bueno, todo terreno, mi esposa es todo terreno. Una mujer de Dios impresionante. Doy gracias a Dios por la mujer que Dios me ha dado. Y quiero decirles que es un gozo enorme estar otra vez con ustedes esta noche después de 33 años más o menos. Y es un privilegio también estar en el Congreso este de Renovados. Es un desafío donde va a haber pastores, líderes y con todo el corazón y con toda humildad, yo deseo que Dios me use y que sea un canal de bendición para todos. Ese es mi deseo. Por su gracia estoy aquí. Por su gracia estoy de pie. Todo lo debo a Él. No hay mérito personal. Él ha sido siempre fiel. Él ha sido bueno. Su gracia me ha sostenido. Él me ha levantado. Él me ha sanado cuando he estado enfermo. Una vez estuve con espondilitis anquilosante degenerativa. Me agarró eso en México. Es cuando los huesos comienzan a fusionarse y anquilionizarse. Y yo vi un médico que estaba yendo al quiropráctico y la doctora me decía ya está en silla de rueda. Y yo dije él estará en silla de rueda pero yo voy a terminar sanito y bien porque tengo un Cristo que salva y que sana. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y Él me sanó después de tres, cuatro años de tomar medicamentos, inyecciones y todo pero el que me sanó fue el Señor. Y lo interesante es que yo oraba por los enfermos y se sanaban y yo seguía con las inyecciones y con las pastillas. Porque no es cuestión de mí. Es cuestión de Él. Yo oraba y la gente se sanaba dejaba las muletas y yo tenía que tomar metrotesate, piasclerine, azulfidina 500, quimioterapéuticos. Pero yo creo en un Cristo que sana. Y no importa si yo estoy así si no me sana hoy me sana la mañana. Usando una expresión ¿verdad? Que mucho conocemos. Nadie sabe el día y la hora. Pero la fe no niega la realidad. La fe la cambia. La realidad hoy es que estamos los que estamos hoy miércoles. Pero la fe la cambia y este lugar va a llegar a ser los miércoles lleno de gente orando, alabando al Señor. Denle un aplauso al Señor si lo cree. Porque no andamos por vista sino por fe. tenemos un Dios vivo. La vida no es como una foto estática sino como una película que va cambiando de escenas. Tenemos la tendencia a ver la vida como una foto. Hoy estoy así estoy enfermo toda mi vida va a ser así. Mentira. Es parte del viaje. El paisaje puede ser oscuro pero tu destino es la gloria la victoria la conquista el avance el avivamiento claro que nosotros tenemos que dar pasos de fe claro que tenemos que hacer cosas pero no dependemos del hombre ni de nosotros la fuente es el Dios todopoderoso omnipresente omnisciente y si caminamos en el centro de su voluntad y si dependemos de él en fe vivimos en fe y obediencia porque esos son los dos remos ya conmigo fe y obediencia a ver algo conmigo fe y obediencia otra vez fe hago así ahora para que haga ejercicio fe y obediencia fe y obediencia ahora con las dos manos fe y obediencia y hay obediencia usted necesita los dos remos para avanzar porque si usa uno solo va hasta girando y dando vuelta así muchos cristianos no yo creo 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 y no obedece está dando vuelta en círculos fe a las promesas de Dios y obediencia a los principios de la palabra de Dios la vida cristiana consiste en esas dos cosas en fe en las promesas y obediencia a los principios eso es la vida cristiana no inventemos la rueda ni la pólvora ya está inventada fe en las promesas de Dios y obediencia a los principios de Dios si yo solamente creo creo y veo milagros y todo y no obedezco voy a estar girando en círculos si yo obedezco y soy una persona legalista que está yo diciendo pero no creo en las promesas de Dios voy a estar dando vuelta en círculos necesito fe en las promesas de Dios y obediencia a los principios de Dios y vamos para adelante amén gloria a Dios y nuestra visión está creciendo y todavía estamos en procesos en avances aunque hay oposición y lucha ha habido pero sabe que no hay conquista sin lucha cuando usted mira allí en la Biblia Caleb dice que todo lo conquistaron en guerra todo lo conquistaron luchando dice Hebreos se hicieron fuertes en batalla no dice se hicieron fuertes en la playa tomando sol en batalla hermanos no es que Cristo venció si Cristo venció pero como le dijo al pueblo de Israel todo lo que pisara en la planta de vuestro pie será vuestro yo ya solo se entregué pero ustedes tienen que hacer su parte por eso la Biblia dice es Cristo en vosotros la esperanza de gloria ni todo Cristo ni todo nosotros es una asociación con Él una cooperación con Él Dios hace lo imposible y nosotros hacemos lo posible nuestra parte y estamos agradecidos por el tiempo nuevo que viene y muy contentos de compartir con ustedes esta noche y el pastor me dijo que están hablando los jueves de de hombres de Dios de la Biblia que Dios ha levantado yo traía la idea de animarlos para el congreso pero me dijo que ya están todos animados ya le hablaron que y que están hablando de hombres de Dios en el Antiguo Testamento y del Nuevo supongo también y estaba ahí en la habitación mientras llegué porque dormí cinco horas nada más con el viaje y esto y lo otro y entonces Dios me puso ahí Nemías y Nemías es un personaje de la Biblia que a mí me ha impactado tremendamente un simple copero del rey que estaba en ese puesto tan importante e influyente pero que Dios puso una carga y una visión y se transformó de copero en estadista reformador restaurador de la vida restauró el muro restauró la vida social de Jerusalén restauró la vida política de Jerusalén restauró la vida espiritual lo usó Dios como un reformador como un restaurador simplemente fue un hombre que se dejó usar por Dios y hermanos si nosotros nos dejamos abusar con Dios Dios está buscando personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias dile dile a tu vecino te está buscando a ti si tú eres ordinario como yo bienvenido al club somos candidatos a ser usados por Dios porque lo bien y lo menospreciado eligió de Dios para organizar a lo que es porque no se trata de cuantos títulos y estudios sino del corazón que está dispuesto a sincronizarse con Dios a estar conectado con Él dirigido por el Espíritu Santo por la palabra y a dejarse usar con nuestros errores con nuestras limitaciones aún con pecados o cosas que tenemos que superar porque estamos en un proceso de santificación ¿cuántos han sido cambiados por Cristo? levante la mano ¿cuántos necesitan cambios todavía? levante la mano y los pies si quieres también como yo pero gloria a Dios que como Pablo decimos aquel que comenzó la buena obra la sigue perfeccionando hasta el 2024 ¿hasta cuándo? hasta su venida dile a que está tuyo tienes esperanza todavía amén tengo esperanza sé que él está trabajando para que Eduardo sea menos parecido a Eduardo y más parecido a Cristo y él lo está haciendo y es por pura gracia de Dios claro que tengo que cooperar con él no hay manera de crecer si no cooperamos con Dios hay una parte que hace Dios y otra que hacemos nosotros en la santificación Dios hace una parte pero no lo hace todo él nosotros tenemos que cooperar ¿cuánto dicen amén? consagrando etcétera ahora quiero hablar de Neemías y quiero invitarle que abra allí en Neemías el capítulo 1 y quiero dejar que la palabra de Dios nos hable por eso voy a hacer honor al nombre de la denominación la Biblia abierta hoy vamos a tener la Biblia bien abierta hermanos porque vamos a leer varios versículos ¿están de acuerdo conmigo? que la palabra nos hable porque es la palabra de Dios la espada del Espíritu es la palabra la que el Espíritu Santo usa para hablarnos y por supuesto que voy a compartir algunas cosas porque la la pregunta es del pastor Pablo ¿qué podemos aprender de estos hombres de Dios? y yo creo que podemos aprender mucho de este hombre sencillo el libro de Neemías es un libro de liderazgo donde hay muchos principios de liderazgo comienza el capítulo 1 palabras de Neemías hijo de Acalías aconteció en el mes Kisleu en el año 20 estando yo en Susa capital del reino que vino Anani uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y le pregunté por qué por los judíos que habían escapado los que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén y me dijeron el remanente los que quedaron en la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas están quemadas a fuego cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos y dije te ruego Jehová Dios de los cielos fuerte grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti si yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos estatutos preceptos que diste a Moisés tu siervo acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo si vosotros pecares yo os dispersaré por los pueblos pero si os volviéreis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusierais por obra aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos de allí os recogeré y os traeré el lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre ellos pues son tus siervos y tu pueblo los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa te ruego Jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero del rey al rey vamos a orar padre en el nombre de Jesús te damos gracias gracias por esta noche por este tiempo háblanos espíritu santo renuévanos háblanos inspiranos motivanos reargúyenos declaro que esta palabra es una semilla de fe que es plantada en nuestros corazones y fructificará no saldremos de la misma manera que hemos entrado sino transformados por tu palabra y tu presencia gracias señor gracias bienvenido espíritu santo en el nombre de Jesús amén amén es muy interesante que Nemías es un libro que registra las oraciones de de Nemías no hay muchos libros que registren oraciones pero el libro de Nemías contiene muchas oraciones registradas que hizo Nemías a Dios y lo que nosotros encontramos aquí en este lugar es que Nemías era copero del rey él estaba en una situación más que cómoda el copero del rey tenía la vida del rey en la mano él tomaba primero el vino él comía la comida primero si estaba envenenada se moría el primero ¿verdad? y justamente lo eligieron a Nemías que no era del pueblo del cual el rey era rey él tenía la vida del rey en su mano y era una persona de mucha influencia las personas se acercaban para pedirles favores o para que gestione cosas con la reina o con el rey era mucho más que privilegiada sí, era algo peligroso pero después del rey el copero era una persona muy poderosa con mucha influencia él estaba en una posición destacada pero cuando llega la noticia y él pregunta por su pueblo por su nación y viene su hermano carnal y le dice el pueblo está en gran afrenta sus puertas quemadas los muros caídos él no fue indiferente dice la Biblia que cuando él oyó esto su corazón verso 4 cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné delante de Dios de los cielos una de las cosas que podemos aprender de este hombre de Dios es que él se identificó con la necesidad que lo rodeaba cuando hoy miramos la sociedad vemos que los muros morales están caídos que los principios están quemados y no sólo el adulterio la agenda lébico gay y toda la pudredumbre moral que nos rodea en la sociedad pecaminosa en la cual estamos insertados viviendo en medio de un mundo de descubridad para hacer luz sino aún a veces esa frialdad esa tibieza está dentro de la iglesia ¿si me explicó? y nosotros encontramos que que los baluartes de oración están caídos los muros que los atalayas que faltan intercesores que faltan servidores que faltan gente apasionada que hay gente aún dentro de la iglesia que tiene una doble vida y no y o sea hay una afrenta por eso que cuando él ora él confiesa los pecados como si fueran suyos y no eran suyos hemos pecado pero él no había pecado él fue desde niño a la cautividad los padres se habían apartado se habían mezclado casado con con mujeres y otros que no eran del pueblo de Dios prohibido por Dios se habían alejado de Dios y después de tantas subidas y bajadas porque cuando usted lee la historia de Israel es una montaña rusa suben están en el éxito cuando en el éxito le bajan a la oración le bajan a lo espiritual y empiezan a descender y a contaminarse pecar y viene el juicio de Dios y pierden las cosechas pierden todo pero después se arrepienten buscan a Dios y otra vez Dios lo levanta y después ahí se olvidan de Dios y otra vez y esa es la historia del pueblo de Israel todo el tiempo hasta que Dios dijo ¡ah! les gusta! los paganos pues váyanse a vivir con ellos y los manda 70 años de cautiverio en Babilonia para vivir con los paganos hasta que le sacó las ganas de vivir con los paganos y decían volver a Jerusalén nunca más después de ese juicio de 70 años que estamos viendo una parte en el proceso de regresar con el primer viaje de con Sor Babel nunca más se volvieron a mezclar con los paganos o sea ellos hay gente que sale del mundo pero el mundo no sale de ellos y Dios quiere sacar el mundo del corazón para que esté Cristo en el corazón hay gente que salió de Egipto pero Egipto no salió de ellos y es un poco lo que pasó a la antigua generación que vivió quejándose murmurando mientras salían por el desierto y no le creyeron ni lo obedecieron y le dijeron no podremos entrar ok ustedes no pueden entrar no fueron los gigantes porque ellos nunca vieron a los gigantes del pueblo solo los 10 que fueron a reconocer la tierra no fueron los gigantes los que los dejó fuera de la tierra prometida sino su propia incredulidad y su propia desobediencia pero Caleb y Josué y la nueva generación entraron y poseyeron la tierra y yo sé que aquí están los Caleb y los Josué y los Nemías ¿cuántos dicen amén? que van a llevar al pueblo a poseer la tierra que él tiene entonces cuando él escucha esto de cómo está la situación me senté oré y ayuné delante del Dios de los cielos y registra su oración y hermanos creo que esa es la clave número uno como hombres de Dios como mujeres de Dios porque yo el congreso que vamos a ir se llama Renovados y aquí ellos fueron renovados restaurados Dios restauró al pueblo a su tierra Nemías restauró el orden social el orden político el orden cultural el orden espiritual restauró él fungió allí como gobernador usted puede estudiarlo ahí ahí lo dice sin goce de sueldo porque no quiso nada todo lo hizo por amor gloria a Dios entonces de esa necesidad nace una visión la visión de Nemías nació a partir de la necesidad y hay visiones que nacen en nuestras vidas a partir de la necesidad que hay hay personas que se han dedicado a los niños de la calle porque en su pueblo había muchos niños en la calle y esa necesidad hizo que surgiera un ministerio de los niños de la calle y así podemos hablar pero la clave es que él comienza a ayunar y orar antes de actuar y de organizar yo creo que ese es un principio importante porque no es nuestra sabiduría no es nuestra fuerza no es con ejército ni con espada sino con el espíritu de Dios entonces él empieza a orar y a ayunar y antes de presentarle el plan al rey como lo vamos a ver en el capítulo 2 estuvo 3 meses orando y ayunando y a veces nosotros queremos hacer las cosas así express porque estamos en una época express automac ¿verdad? café express microondas express los avivamientos no se hacen en microondas se hacen en una búsqueda apasionada con Dios ¿amén? el crecimiento y la madurez no es de la noche a la mañana es a través del tiempo ¿verdad? es todo un proceso entonces él empieza a orar y creo que la iglesia necesitamos ayunar y orar más ¿cuánto dicen amén? necesitamos orar más la oración cambia las cosas y te cambia a ti y nos cambia ¿amén? necesitamos orar y él entonces se puso a ayunar orar de ahí vienen las estrategias de ahí viene la dirección y él empieza diciendo el verso 4 cuando oí estas palabras me senté lloré y se duelo por algunos días lloré delante del Dios de los cielos y te di 5 y dije te ruego que va Dios de los cielos fuerte grande temible hermanos tenemos un Dios grande tenemos un Dios poderoso tenemos un Dios que cambia la historia tenemos un Dios que cambia la noche en día la enfermedad en salud que hace que se extienda más el día para que Josué pueda terminar de acabar con sus enemigos está por encima aún de las reglas matemáticas y de la naturaleza porque con 5 panes y 2 peces no puedes alimentar 15 mil personas pero las manos del Señor sí cuando tú dejas que Dios entre en la ecuación Dios te asombra ¿amén? 5 panes y 2 peces pueden alimentar a 5 mil personas es la matemática de Dios amén la gente dice es un cárcel se va a morir y yo dice por mis llagas está sano me acuerdo que fui a orar en un hospital por una persona que estaba casi descerebrada y tenía atrás en la pared un montón de máquinas y estaba en coma y yo me fui a orar me llegó una familia le habían quitado una parte del cerebro y le dije yo te voy a hablar a tu espíritu yo sé que que tú me estás escuchando y recibe a Cristo repite esta oración Jesús llevó tus enfermedades cree conmigo lo cierto es que al otro día se despertó del coma los médicos no entendían a las pocas semanas estaba en su casa vivió no sé 5, 6, 7, 8, 10 años más porque tenemos un Dios grande poderosos como dicen por eso le empieza con alabanza a tu oración no fíjense el Padre Nuestro Padre Nuestro que estás santificado sea tu nombre tu oración y mi oración deben empezar con alabanza con fe con reconocimiento de no que no tenemos un Dios de bolsillo sino un Dios del universo grande y poderoso que pueda hacer maravillas y traer los recursos y proveer las oportunidades y dije te ruego y luego dice grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan este mandamiento que esté atento a tu oído y abierto tus ojos para oír la oración y entonces él hace la confesión y es verdad para que haya restauración debe haber arrepentimiento debe haber confesión confrontar confesar y abandonar el pecado él pone allí las cosas en su lugar y comienza con un verdadero arrepentimiento y confesión y oración y le recuerda las promesas cuando tú ores recuérdales mire lo que dice el verso 8 acuérdate ahora las palabras que diste a Moisés tu siervo diciendo vosotros y pecares os dispersaré pero si os volvieres a mí y guardar mis mandamientos y los pusieres por obra aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos os recogeré y traeré al lugar que escogí para allí y habitar mi nombre y fíjense él le recuerda las promesas y eso es lo que tenemos que hacer no solo arrepentir no solo confesar pecados sino señor tú dijiste yo no solamente cuando oro en las campañas y se sanan los enfermos sino en mi vida señor tú dijiste yo no entiendo lo que me está pasando no entiendo por qué no me sano ya porque oro por los demás y se sanan y yo sigo enfermo pero tú dijiste que por tu llaga he sido sanado y yo le decía a Dios yo sé que mi redentor vive como Job no sé cuándo en qué momento pero señor y llega un momento en que la fe y la oración combinadas hacen que se cumpla el tiempo porque hay veces que ciertas respuestas vienen cuando se cumple el tiempo de Dios a veces tu tiempo no es su tiempo ni su tiempo tu tiempo fíjense cuando Elizabeth capítulo 1 de Lucas es estéril toda su vida y y cuando ella ya no podía tener el ángel se le aparece a María y dice y tu pariente Elizabeth también está embarazada la que llamaban estéril porque no es imposible para Dios y cuando María va allí a la casa de Elizabeth ella su bebé salta del vientre y le dice bienaventurada que se me da a mí el privilegio de ver a la mamá del 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 que va a nacer del Salvador porque se le cumplirá le dice Elizabeth lo que le fue dicho de parte del Señor y hermanos se va a cumplir amén ¿cuánto dicen amén? lo que Dios ha prometido se va a cumplir y él recuerda sus promesas ellos pues son tus siervos y te ruego Jehová que ahora esté tu oído atento a la oración no sólo de Neemías sino de tu pueblo hermanos la oración es un trabajo de toda la iglesia no sólo de los líderes del pastor todos orando claro que siempre un aviamiento empieza con un remanente amén ahora el capítulo 2 dice que sucedió en el mes de Nizán del año 20 del rey Atajete que estando yo ya el vino delante de él tomé el vino y lo serví al rey como ya no podía no había estado antes triste en su presencia me dijo el rey ¿por qué está triste tu rostro? pues no está enfermo esto no es sino quebranto de corazón entonces temí en gran manera en el capítulo 1 vimos la necesidad el embrulcamiento la oración el ayuno el arrepentimiento pero en el capítulo 2 no voy a leerlo porque no hay tiempo él se presenta ante el rey Atajerges y estaba sirviendo el vino y el rey le dice ¿por qué está tu rostro así? y Neemías dice temí en gran manera ¿por qué creen usted que temí en gran manera? porque en la época de los reyes y cuando alguien se presentaba nadie podía estar triste eso significaba que le cortaban la cabeza si alguien estaba triste le cortaban la cabeza nadie podía estar triste entre el rey por eso él dice cuando el rey dijo tienes el rostro triste como caído pero esto no es enfermedad es quebranto de espíritu temí en gran manera como diciendo ahí sí me vuelan la cabeza ahora sí pero no él tuvo gracia de Dios y yo quiero decirte eso cuando tú estás buscando a Dios él te da gracia ante las personas y abre puertas y oportunidades y él dijo ¿por qué estás así? y entonces fíjense en lo que él hace estando ya el vino el rey dijo y como el versículo Atajerge estando ya el vino delante de él tomé el vino y lo servía el rey y como yo no había estado antes triste en su presencia me dijo el rey verso 2 ¿por qué está triste tu rostro? pues no es enfermo esto es sino quebranto de corazón entonces temí en gran manera y el rey y dije al rey para siempre vive el rey ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad de la casa de los sepulcros de mis padres está en desierta sus puertas consumidas me dijo el rey ¿qué cosa pides? y fíjense en lo que dice entonces oré a Dios dos cosas aquí la primera justamente Neemías le responde al rey algo que para ellos era importante los sepulcros de sus padres los persas veneraban los sepulcros de sus padres entonces él le fue por donde por donde iba la cosa usó de astucia usó de revelación usó de sabiduría ellos veneraban el sepulcro de sus padres ellos estimaban sus ancestros y entonces dice ¿cómo no voy a estar triste si la ciudad del sepulcro de mis padres están en ruinas sus puertas quemadas? le está tocando la moral le está tocando ahí donde más es sensible el rey y entonces el rey dice ¿qué pides? y fíjense en lo que él hace se pone a orar no se pone a orar como tres meses ¿verdad? son esas oraciones express que tú y yo a veces hacemos ¿sí o no? tenés que hacer algo y decidir algo de golpe señor guígame ¿qué le digo? ¿qué hago señor? hasta en eso tenemos que orar a veces oraciones express señor el hijo para acá o el hijo para allá es como hoy yo cuando pasé ahí en el en la aduana con el pasaporte me iba a ir por acá pero dije no me voy por allá y la persona hasta me ayudó porque con mi mano derecha no agarraba bien las huellas y el de la aduana agarró mi mano y la pongo ahí y me ayudó porque no agarraba bien las huellas digital y pasé sin problemas claro todos los documentos estaban en orden pero aún en los pequeños detalles pedirle al Espíritu Santo dirígeme hay personas que se meten en negocio les va mal y después dicen pastor ore por mí porque me va mal tenía que haber empezado con la oración antes de poner el negocio a ver si Dios quería eso ¿sí me explico? porque el Espíritu Santo te va a dar dirección cuando tú oras la oración produce una transformación por eso Corintios dice todos nosotros como viendo uno en espejo cara a cara la gloria del Señor somos transformados Corintios 3.18 a la misma imagen por el Espíritu del Señor cuando contemplamos su presencia en la oración en la palabra somos transformados y él está haciendo la oración express y entonces me dijo el rey ¿qué cosa pides? entonces oré a Dios en el cielo y le dije rey si le prasias a tu siervo y yo gracias delante de ti envíame a Judá a la ciudad del sepulcro de mi padre la reedificaré entonces el rey fíjense entonces el rey me dijo y la reina estaba sentada con él no es un detalle de más es a propósito ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverá? y agradó al rey enviarme después que yo le señale el tiempo además dije al rey si le plaza el rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río y para pedir madera y para que me fraqueen el paso y de paso me mandas un ejército conmigo para que me acompañe y también para lo que necesito para redificar las puertas pero fíjense Neemías no fue un improvisado Neemías durante esos tres meses planificó todo lo que tenía que hacer ¿cuánto vas a tardar? 50 días dame 50 días perfecto no dijo ay no sé la verdad que la verdad que no sé tenía todo fríamente calculado y eso es un detalle primero como líderes como siervos de Dios la dependencia de Dios el arrepentirnos el confesar el orar el buscar la dirección de Dios y el planificar él sabía cuánto tiempo y cuántas cosas necesitaba para redificar el muro y ahí él se lo pide al rey y dice la Biblia que Dios le dio gracia ante el rey entonces estaba la reina agradó al rey enviarme después que yo le enseñé el tiempo si le plazo a los gobernadores que franqueen la carta de Azab pidió cartas y Dios le dio gracia hermanos en mi propia vida yo puedo decirles a ustedes que mucho de lo que Dios me ha permitido vivir ha sido su gracia no porque Eduardo tenga esto tenga lo otro hermano la gracia de Dios si Dios me ha dado ciertos dones y ciertas cosas pero es su gracia es su poder es su favor y Dios le dio gracia a Nemia y le concedió todo lo que el rey todo al rey ante el rey y le concedió todo lo que pidió y el verso 10 dice pero oyendo los Zambalá a Bronita a Tobías y a Monita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel y ahí encontramos que la oposición comienza siempre que quieras avanzar en tu vida cristiana siempre que quieras producir un cambio y romper el status quo va a haber oposición el diablo la gente de adentro y de afuera pero él nunca se dejó intimidar siempre se fortaleció en Dios no dejes que el diablo te canse recuerda esa frase que dijo una vez un sirvo de Dios el enemigo nos va a atacar estamos en guerra ¿cuántos saben que estamos en guerra? Efesios 6 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados y potestades no contra la suegra como dicen aquí por ahí sino contra demonios es el hermano ese carnal no no es el hermano es el diablo usando el hermano carnal en todo caso pero mire cuando uno está ofendido la ofensa habla más de uno que el que te ofendió porque cuando uno crece y madura comienza a ser inofendible y perdonador yo les hago una pregunta seamos sinceros ¿cuánto Cristo le ha perdonado los pecados? levanten la mano ¿cuánto Cristo le sigue perdonando los pecados? ¿cuánto creen que le va a perdonar los pecados que van a cometer? y si nosotros queremos que Él nos siga perdonando ¿quiénes somos nosotros para nos perdonar a los que nos ofenden? ¿cómo es el Padre Nuestro? Padre Nuestro perdona nuestras deudas porque un pecado o una ofensa es una deuda perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestra deuda pero hay quien dice perdona nuestras deudas pero mis deudores me la van a pagar me la van a pagar me dio una ahora va a ver yo le doy el doble o sea si tú lo escuchas a Jesús Jesús dice si tu hermano siete veces al día te ofende y te pide perdón perdónale así que contabiliza siete por 365 ¿cuántas veces tienes que perdonar? dijo así el Señor o lo estoy inventando si siete veces al día te ofende y siete veces te pide perdón perdónalo siempre es que en el fondo es eso no quiere decir que vas a hacer otra vez negocios con Él no quiere decir que otra vez le vas a dejar la llave del carro o la casa pero lo tienes que perdonar ¿amén? bueno no me voy a meter en otro tema voy a seguir con el liderazgo con Neemías y ahí sigue diciendo Neemías anima al pueblo mira el verso 17 y les dije varones le dije pues vosotros veis el mal que estamos y Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego le habla al pueblo vení edifiquemos Jerusalén y no estemos más en oprobio entonces le declaré como la mano de Dios había sido buena sobre mí así mismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos y esforzaron sus manos para bien hermanos la restauración no es cuestión del pastor la pastora la renovación el avivamiento y del cuerpo ejecutivo sino de toda la iglesia ¿cuántos dicen amén? y si lo vamos a animar edifiquemos yo creo que hay cosas que Dios quiere restaurar ¿cuántos dicen amén? en nuestra vida personal en la iglesia en la congregación pero es un trabajo de equipos de todos ¿cuántos dicen amén? y levantémonos hermanos Dios es el que nos va a ayudar a restaurar lo que haya que restaurar y miren el capítulo 2 vemos que de la observación ellos fueron él fue a la acción tenemos un Dios grande manos a la obra y hay que trabajar a veces hay personas que están en la observación y la intención y no llegan a la acción la intención no alcanza este año voy a orar más este año voy a leer la Biblia más vieron que cuando comienzan los años hacemos proyectos este año voy a bajar de peso está como Santoro este año voy a adelgazar y voy a hacer dieta y sí hice dieta pero nunca fui al gimnasio de los seis meses que tengo que empecé la dieta y me lo daban gratis el gimnasio está bien no he tenido tiempo tampoco pero lo que quiero decir no solamente es la intención sino la acción ¿cuántos dicen amén? la fe sin obras es muerta entonces vemos a un hombre que está observando recorre el lugar observa las cosas es cauteloso planifica y organiza y delega amén y Dios quiere que todos estemos involucrados en esta obra de restauración renovación y avivamiento amén y la que todos los tuyos te están hablando te están hablando somos parte tú tienes una parte por eso el versículo más adelante dice el tres reparto del trabajo de reedificación el título ¿sí? es un reparto yo le contaba a los hermanos tuve varios líderes que emigraron uno a Estados Unidos otro al sur de México y yo ahora estoy como director de alabanza pastor esposo padre director de alabanza director del grupo de jóvenes director de hombres y estoy preparando ya los que este año me van a reemplazar en esas cosas que tengo que delegar porque los líderes tuvieron que emigrar a otras ciudades y otros países es algo circunstancial nada más el trabajo es de todo y gloria a Dios se está levantando una camada de gente y de jóvenes y todo y hay ahí pero es trabajo y vemos Neemías él no lo hizo todo Neemías usó del cuerpo como nosotros el cuerpo de Cristo cada uno según el don la actividad que Dios le dio y delegó si van viendo los puntos de liderazgo ahí entonces en el capítulo 3 él delega y ustedes ven que le da a cada uno tú la parte de tu casa restaura eso edifica eso trabaja en lo otro en el capítulo 4 vemos otra vez precauciones contra los enemigos oposición y quizás tú estás avanzando estás poniendo el 100 no ves todos los resultados y encima se te rompe el carro te agarra una enfermedad y dice señor no entiendo lo que estoy viviendo hay una canción nueva que salió este mes pasado que es inédita se llama siempre te alabaré y empieza aunque no entienda todo lo que vivo yo en ti confío tú eres fiel a veces no vamos a entender pero sabes que estamos en guerra a veces la lucha viene a tu vida no porque está mal sino porque estás bien ¿sí? claro que si siembras viento cosechas tormenta pero a veces estás haciendo lo que tienes que hacer y el diablo dice lo tengo que lo tengo que desanimar ¿cómo puedo hacer para desanimarlo? si sigue así va a venir un avivamiento quiero frenarlo había una ilustración que escuché cuando yo era más joven adolescente resulta que había un hermanito en la iglesia que oraba que buscaba a Dios y tenía muchas luchas muchas pruebas y el jefe que era una persona muy rica del campo aristócrata él iba a la iglesia pero no pasaba nada el tipo parecía que todo andaba bien y se van de casa ¿no? no de la casa sino a cazar y se llevan los perros ¿no? allá en Inglaterra nosotros los vamos donde acostumbran a los abuesos para cazar patos y entonces van ahí con el caballo van los abuesos y va el criado y baja un pato y cae y baja otro pato y cae y entonces sueltan los perros y él va atrás de los perros y ve que que el perro en vez de tenerse en el primer pato estaba muerto sigo de largo y al otro que estaba todavía con vida ahí a ese lo atacó y después de tanto tiempo de orar el Señor no entiende lo que me pasa y dice ¡ah! Señor ahora entiendo ahora entiendo lo que me pasa ese pato muerto es mi jefe no tiene vida espiritual por eso el enemigo no lo ataca y a mí sí me ataca porque de que tengo vida ¿no? a veces hay ataques y cosas porque uno le da lugar y abre puertas eso es cierto pero a veces estás en la en lo que tienes que estar y el enemigo quiere sacarte de en medio ¿es eso bíblico? mira el capítulo que sigue la intensificación y ataque contra enemías primero lo querían distraer ven a comer con nosotros segundo críticas y luchas de adentro y de afuera Zambalat y Tobías es un personaje que aparece tercero y después amenazas directas corran venían de todas partes porque ahora vienen y te van a matar enemías así textualmente dice te van a matar el enemigo quiere sacarte del medio el enemigo quiere desanimarte pero no dejes que el enemigo te desanime sigue luchando sigue buscando y resiste la vida dice someteos a Dios resistir al diablo y de vosotros huirá en mi vida muchas veces el enemigo me quiso sacar de una y otra manera de en medio pero Dios me ha sostenido la oración de personas etcétera y voy terminando mire lo que dice allí en el capítulo 4 verso 14 o 13 para contexto entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas con sus lanzas con sus arcos después miré y me levanté y dije a los nobles y los oficiales al resto del pueblo no temáis delante de ellos acordados del señor grande y temible pelead por vuestros hijos perdón por vuestros hermanos por vuestros hijos por vuestras hijas por vuestras mujeres por vuestras casas fíjense y este es momento que tenemos que pelear por nuestros hijos el mundo se está jalando a la juventud de las iglesias a los hijos a los jóvenes a hombres y mujeres y tú y yo tenemos que pelear en oración en ayuno y aún influenciándolos este aparatito que está acá puede ser una bendición o una maldición las cosas destructivas que hace esto en la mente de niños que están así con el tiktok con el dedo produciendo dopamina 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 y llega un momento en que como no me produce placer el estudiar como me produce esto es aburrido estudiar no estudio lo que hace es convertir una generación de gente incomunicativa que se encierra en su habitación con el exway con el celular y con la computadora yo le pongo límites a mi hijo de 20 años y hablo continuamente con él y lo superviso yo soy el chofer igual que mi esposa de él para ir a buscar la universidad y traerlo hoy por hoy y ser padre es una función y un ministerio porque el que no gobierna ve en su casa como cuidará de la iglesia del señor ahora cuando yo lo superviso y le digo leíste tu devocional leíste el libro que te compré porque yo le compro libros también para leer él no reniega conmigo porque primero él me ve a mí orar y a mi esposa orar me ve a mí estudiar me ve a mí buscar de Dios porque yo tengo que modelar la vida que quiero que él viva amén nemias tuvo autoridad y la gente le hizo caso a pesar de que los nobles no querían hacerle mucho caso porque estaban explotando a su propio pueblo judío dentro de porque hay gente que gobierna en las ruinas pero ¿sabe por qué lo respetaba a nemias? porque nemias no cobraba nada y cuando le dijo sean generosos y empiecen a dar todos empezaron a dar porque vieron que él era el primero en dar nosotros tenemos que modelar en nuestro hogar la vida que queremos que nuestros hijos y la gente viva las palabras conmueven pero los hechos arrastran si yo le digo ora me tiene que ver orando ve a la iglesia me tiene que ver sirve me tiene que ver sirviendo y él no puede decir nada porque él ve todo en sus papás que lo vivimos que predicamos lo que vivimos y vivimos lo que predicamos hoy se necesitan líderes fieles y responsables la gente está cansada de palabras quiere ver la verdad encarnada el verbo se hizo carne Jesús es nuestro modelo a que tenemos que imitar y hermanos podemos él los anima y los pone a trabajar y edificar con la cuchara el muro y con la otra mano la espada hermano sirve al señor pero sigue guerreando ayunando orando intercediendo haz tu parte enseña vive yo oro por mi hijo pero también le instruyo le pongo límites y no es fácil como dicen en México es chamba es trabajo me acuerdo cuando estuve en el barco dulos ustedes estuvieron en el logos y estaba Frank Diex lo llegaron a conocer Frank Diex él era el capitán dice ustedes ven el barco aquí y estamos aquí en la conferencia todo bonito el teclado la música el micrófono la comida ahí está la librería gigante flotante todo bien pero hay gente que usted no ve y que está trabajando en la sala de máquinas hay gente que está acá en el puerto todo el tiempo jalando las cuerdas y estirándolas porque sabe qué sabe lo que se necesita para naufragar qué se necesita hacer nada no hagas nada y vas a naufragar este barco que está aquí en el puerto amarrado si nadie comienza a estirar y volver a cuidar 24 horas al día el barco este barco aquí anclado se hunde en el mar porque continuamente hay hay como se dice mareas hay corrientes marinas que jalan que jalan y si no estiran otra vez y lo vigilan en la sala de máquinas afuera jalan y rompen la cuerda y sacan el barco del puerto y lo hunden hermano qué tienes que hacer para naufragar nada no ores no leas la biblia no te santifiques no pongas en práctica las enseñanzas no obedezcas no creas no hagas nada y así uno naufragia pero por eso hay en hebreos porque esto está basado en hebreos capítulo 1 lo que les estoy diciendo que pongamos más atención a lo que hemos oído desde el principio no sea que nos deslicemos uno no cae en pecado uno se desliza poco a poco hacia el pecado nadie cae en pecado son las pequeñas indulgencias en la mente que después se transforman en acciones David no pecó en la crisis pecó en la cima del éxito cuando él tenía que ir a pelear y en vez de ir a pelear se quedó en el palacio entonces estaba en el palacio y vio a esa mujer que no era israelita mirola codiciola poseyola y embarazola pero no sola sino con él ¿sí o no? mirola codiciola embarazola poseyola embarazola pero no sola no ocurrió lo de la Virgen María acá ¿sabe cómo comienza el pecado? con un pensamiento es el embrión del pecado el pensamiento tenemos que cuidar nuestra mente renovarla como dice Romanos 12.2 meditar José 1.8 día y noche no te apartarás para que hagas y serás prosperado en todo lo que emprendas entonces termino fíjense los anima pelean y mira el versículo 20 en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta reunidos allí con nosotros nuestro Dios peleará por nosotros Dios va a pelear por ti hermanos ya hay muchas cosas que no puedo y ni pude y yo digo señor es un milagro que podemos construir un templo para 300 personas todavía estamos rentando el lugar pero construimos tres aulas dos baños una cocina un auditorio estamos orando ahora por nuestro lugar porque todos los meses hay que pagar la renta pero es un milagro hermanos a Dios le sobra todo lo que a ti te falta sabiduría lo que quieras y Él te lo quiere dar no es nuestra fuerza Él es nuestra fuente Él se va a glorificar tú pelea ahora busca trabaja sirve planifica organiza delega trabaja en equipo créele y mire más adelante en el versículo 6 versículo 15 fue terminado puede ser el muro el 25 del mes de Liud en 52 días y Neemías logró lo que nadie pudo lograr antes todas las excursiones anteriores todos los viajes anteriores fracasaron había pasado 18 años antes de que Neemías retome la idea de construir los muros el viaje anterior habían fracasado años y no pudieron hacer nada Neemías en 52 días ¿ustedes creen que fue Neemías o fue Dios con Neemías? Dios con Neemías pero Dios le dio las estrategias la organización el trabajo la formación la preparación la cautela creo que el estar al lado del rey fue toda una escuela en una universidad para él y lo usó para Dios hermano usa lo que tienes para Dios súmate al proyecto de Dios de la restauración y el avivamiento para la iglesia y para Miami ¿cuánto dicen amén? súmate Dios lo va a hacer Él se va a glorificar y el versículo capítulo 7 luego que el muro fue edificado y colocado a las puertas y fueron señalados verso 1 de 7 porteros y cantores y levitas mandé a mi hermano Ananí y Ananí al jefe de la fortaleza para que este varón temeroso de Dios más que muchos le dije no se abran las puertas fíjense pone gente adecuada gente temerosa de Dios cuidado al que eliges para poner los que dirigen la alabanza pueden llevarlo a la bendición de Dios o a la rebelión contra el siervo de Dios ¿quién fue el primer el primero que se rebeló contra Dios? el director de la alabanza del cielo Lucifer su cuerpo era una orquesta los tamboriles que estaban en ti las flautas y los tamboriles la primera rebelión no ocurrió en la tierra ocurrió en el cielo se ayudó en ti maldad le dice el orgullo entonces uno tiene que seleccionar la gente adecuada a orar Jesús antes de elegir a sus discípulos pasó la noche ayunando y orando antes de elegir a sus discípulos hermanos pero este es el tiempo en que Dios quiere traer renovación avivamiento y restauración ¿cuántos se van a unir al proyecto de Dios? ¿cuántos nemias están aquí dispuestos a pagar el precio a comprometerse a dar el 100% para que venga la restauración del pueblo de Dios y de las almas que están perdidas en Miami levante la mano vamos a ponernos de pie vamos a pasar aquí adelante venga y diga señor aquí estoy cuenta conmigo estoy dispuesto como nemias dejo la zona de confort dejo mi cuidado personal señor y de quedarme allí en el conformismo quiero ese avivamiento estoy dispuesto a pagar el precio quiero dejarme usar por ti me sumo al proyecto de Dios venga aquí y dígale señor aquí estoy como nemias voy a salir de la zona de confort y voy a orar voy a ayunar me voy a comprometer voy a usar los recursos los dones que tú me has dado señor y estoy dispuesto a pagar el precio para que este avivamiento venga sé que no es en mi fuerza sé que no es por mi habilidad y capacidad es por ti pero señor así como nemias estuvo dispuesto señor a dejar esa zona de confort hoy Dios te dije te dice deja tu zona de confort deja tu indiferencia y dile señor hoy veo la necesidad dentro del pueblo de Dios fuera del pueblo de Dios y yo señor quiero comenzar a llorar a orar a ayunar a buscar tu rostro pero no solamente eso señor me sumo me involucro invierto mi tiempo recursos dones talentos habilidades capacidades para ser usado por ti para la restauración de las almas perdidas para la renovación y avivamiento de la iglesia eme aquí señor aquí estoy comienzo hoy porque yo tengo un Dios grande que hace maravillas y que va a tocar a los ciros a los artajerjes de este tiempo Dios proveerá los recursos Dios proveerá lo que sea necesario pero señor eme aquí aquí estoy dispuesto a ser usados por ti señor dame la sabiduría que necesito la fortaleza levanta tu mano comienza a orar a Dios oh aleluya quizás puede sonar una alabanza en el teclado aleluya aleluya hay un coro que dice a tus pies entrego lo que soy señor gracias tú levantas a los nemias de este tiempo para atraer avivamiento que tiene que ser restaurado en el capítulo que no leímos dice que a la mitad cuando el muro llegó a la mitad el pueblo se desanimó porque vio mucho escombro y quizás tú estás con tus ojos un poco desanimado porque estás viendo escombro que es el escombro es el pasado es las cosas que fueron y ya no son y Dios dice suelta tu pasado que el escombro que las ruinas pasadas que tus ojos no estén puestos atrás por eso Pablo dice olvidando lo que queda atrás me extiendo lo que está por delante hermano el avivamiento no está atrás el avivamiento está delante la cosecha está delante el derramamiento del Espíritu Santo está delante solo que tú y yo como nemias vamos a creerle a Dios y vamos a ponerle patas a la fe y vamos a actuar bajo la dirección del Espíritu Santo para hacer las obras de Dios e ir más allá de tus posibilidades tú crees que Nemias tenía a él en sí mismo las posibilidades de lograr esa epopeya de construir los muros en 52 días de ninguna manera ni siquiera la universidad de Artajerges del imperio mundial eso se hizo por la gracia de Dios por el poder de Dios y él te dará los recursos él te dará las estrategias él te dará lo que tú necesitas las oportunidades para que el propósito de Dios se cumpla y yo creo que el propósito de Dios es un avivamiento en la Biblia abierta cuántos dicen amén creo que el propósito de Dios que este lugar quede chico que este lugar sea lleno de personas transformadas y Dios te va a usar a ti porque no es con ejército ni con espada sino con mi espíritu dice el Señor viene 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 Neemías le dijo dejen de mirar el escombro déjenme de mirar lo que fue y ya no es lo que podía haber sido y no fue he aquí yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz otra vez abriré ríos en el desierto y en la soledad Dios es un Dios de nuevos comienzos los muros fueron restaurados Dios quiere restaurar vidas quiere restaurar ministerios quiere restaurar dones quiere restaurar congregaciones quiere restaurar comunidades pero está esperando aquellos hombres y mujeres que pongan alineen su corazón al corazón de Dios hurra y levanta tus manos comienza a orar Señor aquí estoy renuévame lléname de tu espíritu Señor hay una necesidad de un avivamiento hay una necesidad de una restauración Señor mi corazón se llena de visión al ver esta necesidad tú lo puedes hacer tú lo puedes hacer no dejaré lugar al desánimo Señor no miraré los escombros seguiré construyendo y yo sé que Señor vamos a lograrlo porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y porque donde antes teníamos derrota vamos a tener victoria tú te vas a glorificar y los enemigos fueron avergonzados acallados Dios peleará por ti no sé lo que sea si el problema es un hijo descarriado una enfermedad un diagnóstico del doctor una situación económica el haberte enfriado y ya no hablas más en lenguas no me importa lo que sea en mi vida también ha habido situaciones donde donde dejé de hablar en lenguas me enfrié etcétera pero Dios me renovó Dios me restauró Dios me levantó porque la Biblia dice allí buscadme y viviréis buscadme y viviréis Dios quiere restaurar en ti la visión que representan los muros tus sueños que representan los muros el propósito de Dios en tu vida que representan muchas cosas Dios quiere restaurar los sueños las visiones los ministerios los dones Dios es un Dios de restauración aleluya fluye Espíritu Santo oh Señor vamos comienza a hablar con Dios sigue alabándole sigue alabando Señor oh aquí están los nemias hoy declaro restauración restauración renovación hoy nos arrepentimos del conformismo Señor y vamos por más tú cumplirás tu propósito en mí Señor y hoy declaro restauración de la vida de oración restauración del estudio de tu palabra restauración del evangelismo restauración del discipulado restauración de los dones y ministerios restauración de los sueños y visiones que el enemigo se robó y que tú pusiste en nuestro corazón restauración de la iglesia restauración en Miami declaramos que Miami es para Cristo no es para las drogas no es para la inmoralidad sexual no es Señor para los planes del enemigo declaramos Señor restauración en la juventud en los jóvenes en los adolescentes en los niños en los matrimonios restauración oh Señor nos sumamos al proyecto divino oh y renuevame vamos oh aleluya espíritu santo yo te necesito manda tu fuego a este lugar espíritu santo solo anhelo mirar tu gloria y majestad y majestad tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda espíritu santo llena este lugar levanta tus manos y dile conmigo espíritu santo yo te necesito yo te necesito manda tu fuego manda tu fuego a este lugar espíritu santo solo anhelo espíritu santo solo anhelo mirar tu gloria y majestad y majestad tú eres mi fuerza tú eres mi fuerza espíritu santo espíritu santo llena este lugar sí tú eres mi fuerza tú eres mi ayuda espíritu santo llena este lugar una vez más una vez más dile conmigo espíritu santo espíritu santo te necesito manda tu fuego manda tu fuego a este fuego de Dios espíritu santo espíritu santo espíritu santo solo anhelo espíritu santo llena este lugar llena este lugar llena este lugar orar por sanidad y ahora 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 toca Dios en el nombre de Jesús reprendo todo espíritu de enfermedad fuera de estos cuerpos ahora en el nombre de Jesús por tus llagas declaro sanidad toca padre ahora 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 fuego de Dios fuego de Dios por tus llagas quema 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 poder de Dios ahora 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 en el nombre de Jesús se acomodan los huesos tendones músculos se va todo espíritu de enfermedad y dolencia ahora para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias ahora en el nombre de Jesús recibelo ahora gracias y levanta tus manos y comienza a decir gracias Señor me sanaste estoy sano por tus llagas nada imposible para ti tú lo hiciste y te doy toda la gloria la honra levanta tus manos y comienza a alabarle gracias Señor dile gracias Señor estoy sano levanta tus manos y di conmigo hoy hay un nuevo comienzo en mi vida gracias dale un fuerte aplauso a Jesús aleluya escuche si usted no se podía agachar agáchese ahora ahí donde está si no se podía agachar agáchese si no podía mover el brazo mueva el brazo ahora si no podía mover la pierna mueva la pierna haga lo que no podía hacer y diga Jesús me sanó Jesús me sanó aleluya aleluya cuántos han probado cuántos han probado y encuentras que están sanos levante la mano levante la mano gloria a Dios amén usted también gloria a Dios amén se siente bien ahora a ver venga 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 ¿cómo se llama usted? mercedes dolor en las piernas ¿cuánto tiempo hace que tenía ese dolor? hace mucho me están agachando las rodillas años con ese dolor sí ¿y ahora? desapareció desapareció a ver hágase una carrerita hasta la pared vaya corriendo vaya corriendo vaya corriendo mire años con dolor vamos vamos fuerte 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 el aplauso al Señor venga corriendo vamos 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 ese es el Cristo que nosotros tenemos fuerte el aplauso aleluya sé que Dios ha tocado más vidas bueno hermanos ¿qué le puedo decir? gracias gracias por compartir este tiempo con ustedes gracias querido Pastor Pablo es un privilegio para mí estar con ustedes amén cuánto fue don bendecido en esta noche amén Dios es bueno y si quieren la segunda parte venga el domingo que van a recibir la segunda parte amén los hombres vamos a tener un entremedio pero para las mujeres vengan el domingo y van a seguir recibiendo palabra de Dios ¿verdad? y sé que en esta noche se han levantado neemías aquí y vamos a trabajar juntos para cumplir lo que el Señor tiene para nosotros amén Padre gracias gracias por esta noche gracias por la palabra que fue traída hacia nosotros Señor y que podamos Señor tener ese espíritu Señor de mirar para adelante nunca para atrás Señor y ver lo que éramos en el pasado sino ver lo que tú ves en nosotros Señor y que podamos ser siervos tuyos Señor usados por ti Señor que tú levantes un ejército de neemías Padre Señor y que podamos juntos trabajar para expandir tu reino aquí en esta comunidad Señor te damos toda la gloria y toda la honra a ti en este día Padre pedimos esto en el nombre de Jesús amén y amén Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz que la paz del Señor reine en ustedes en esta semana amén y amén bendiciones a todos